Ana Guevara presume resultado histórico en los Panamericanos pese a la grilla. Al mostrar gráficas sobre los resultados históricos del país en los Juegos Panamericanos Lima 2019, Guevara calificó de resultado histórico la obtención de 136 medallas, así como la consecución de 14 plazas de participación en los Juegos Olímpicos de Tokio en el próximo año. En la conferencia de prensa presidencial de esta mañana, la funcionaria detalló que fueron 37 medallas de oro, 36 de plata y 63 de bronce, para el total de 136 medallistas que a partir de esta semana recibirán becas especiales, lo mismo que toda la delegación mexicana que participó en los Panamericanos. Fue una labor titánica en estos ocho meses, mover al elefante reumático, expresó Guevara retomando las palabras que suele expresar para quejarse de la burocracia preanista el presidente Andrés Manuel López Obrador. En Palacio Nacional, el mandatario reiteró que todos los participantes en dicho evento deportivo, así como sus entrenadores, recibirán una beca de 20 mil pesos mensuales, mientras que aquellos que obtuvieron el oro recibirán 40 mil pesos adicionales, 35 mil pesos a los que obtuvieron plata y 25 mil a los de bronce. En total, el Gobierno de México destinará 222 millones 660 mil pesos a dichos apoyos que se asignarán a 544 atletas y 168 entrenadores, en total 712 beneficiarios durante el próximo año. Los recursos serán tomados de la subasta del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes SAE, que ayer colocó la mansión del presunto narcotraficante chino-mexicano Senly Yegón en 102 millones de pesos, cantidad que será destinada en su totalidad a los apoyos a los deportistas. Informó Mister Político, nos vemos en el siguiente video.